¿Qué pasa con el partido? La jerarquía tiene que terminar el partido, era 1 a 0, faltaban 30 segundos, si bien en el trámite del segundo tiempo Juan Callo había hecho un poco mejor las cosas, pero el partido ya estaba casi terminado y bueno, uno de afuera gritaba como para que se aferren al resultado, porque ya se terminaba y nos daba la posibilidad de depender nada más que de nosotros. Es un equipo que propone, un equipo que llega, que no ganó, pero es un rival de mucho cuidado. Estamos bien, estamos muy bien, a veces cuando te pasan estas cosas golpea, pero este equipo como desde que llegamos nosotros la idea es levantarse rápido, ya después del partido, cuando terminó el partido, lo reunió en el victuario y que seguía dependiendo de nosotros, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y este equipo tiene eso, que se levanta, se levantó rápido y entrenamos excelentemente y nada, esperando que llegue el domingo y hacer lo nuestro después del miércoles y esperar a la última fecha a ver qué pasa. Gracias por ver el video.